¡Hola muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo Exterminador de Infestaciones en Days Gone. Para conseguir el trofeo tendremos que completar todas las misiones de Exterminador de Infestaciones y quemar los nidos de cuervos infestados. Hay que tener en cuenta que estas misiones están disponibles incluso después de completar la historia. ¿Nos gusta eso, eh? ¡Venga, hijos de puta! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Susrunto, adventador! ¡No! ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! ¡Suscríbete! 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 ¡Otro nido! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Casi no me quedan!